El proceso de desalojo se realizó desde las 3 de la madrugada. El proceso de desalojo se realizó desde las 3 de la madrugada del pasado sábado. Vendedores ambulantes de los alrededores del mercado Eleuquito de Tarapoto fueron retirados de las veredas y calles que ocupaban hace mucho tiempo. Dicha medida fue encabezada por el personal de fiscalización de la municipalidad provincial de San Martín, ello ante el desorden y la basura que provocaban. Bueno, estamos desde las 3 de la mañana justamente con seguridad ciudadana, serenado la policía municipal, la policía nacional que también está haciendo su trabajo. Todo es una acción coordinada desde la municipalidad provincial de San Martín a través del señor alcalde. Y esto es parte de una acción que es la limpieza de la calle. Hemos hecho un trabajo previo de sensibilización a todos los comerciantes justamente para prevenirles, avisarles, darles a conocer que a partir de ahora no se va a permitir el comercio ambulatorio aquí en Girón, Tavantizulla y aledaños. Tampoco será ni paradero de mototaxis, ya que también estos obstaculizaban el libre tránsito. El día lunes se va a señalizar y donde ya la policía va a tener que meter papeletas. Esto va a ser una calle totalmente transitable al servicio del ciudadano que venga a hacer sus cofres aquí en un mercado y en toda la zona comercial de este. La municipalidad determinó el cierre de las vías para realizar la limpieza respectiva del área por unos días. Sembrarán plantas en la zona de áreas verdes. Ahorita de acá de todo el Girón es de Tavantizulla y aledaños desde el cuadro 4. El segundo paso por el tema de personal vamos a hacerlo del mercado hacia la zona central de la ciudad. De tal manera de que todo este sector va a ser un sector mucho más seguro, en mejores condiciones, mucho más limpio que es lo que la ciudad quiere. El funcionario dijo que esta medida será permanente. No permitirán que ambulantes sigan ocupando estas calles que siempre han sido ocupadas de manera irregular. De hecho, que esto ya es un trabajo permanente, esto es un trabajo donde ya no más comercio ambulatorio en esta zona y vamos a ser muy rigurosos en este tema. Las personas ambulatorias exigen un puesto, un lugar donde vender. El día de la sensibilización dijeron que van a buscar un lugar donde reubicarlos a estas personas. Indudablemente hay algunos espacios, acá hay un espacio privado que se llama El Platanito, donde ya conversamos con el dueño hace ya algunos meses atrás. Él nos ha manifestado que va a hacer todo un acondicionamiento para que pueda ubicar a todo el personal que vendía aquí en esta zona. Sin embargo, también estamos ya prontamente acondicionando el mercado número 3, que va a tener bastante espacio para formalizar a los comerciantes. ¿Todos esos trámites lo harán ustedes como municipalidad? Sí, así es. Es un trabajo que venimos coordinando desde Alcaldía hasta el último trabajador. ¿Qué decirles a los vendidores ambulantes? Decirles que no estamos en contra de una actividad comercial, decirles que estamos a favor de una ciudad limpia, de una ciudad ordenada y justamente en eso estamos trabajando y que nos entienda tanto la población como los comerciantes. Muchas gracias.